Música Estamos en la segunda noche del ciclo del Metropolitan Music Deck es un ciclo que renueva temporada porque ya lo arrancamos en el 2011 y bueno por todo junio lo estamos relanzando son unas noches especiales que armamos para los días miércoles donde hay un menú sugerido con una banda en vivo y promociones especiales a partir de las 21 horas Música Siempre hay algún que otro regalito de marcas que nos acompañan La noche es temática, la gente viene, se divierte, se relaja con amigos come algo rico, escucha una banda que acompaña la noche de manera espectacular Música La idea, como bien decimos, es hacer un alto en la semana y disfrutar con amigos del mejor momento, obviamente en Metropolitan Esperando a que toque The Pilot y a disfrutar una noche de amigos ¿Era una buena época esa? No, la mejor época es la actual siempre O sea que estamos en el mejor momento Exactamente Vos lo conociste a él por esos años No, en esos años No viví mucho los 80 porque era muy chica ¿Es un pasito que te animes a hacer ahora? No, ahora no, pero dentro de un ratito sí ¿Qué recordás de los 80? ¿El helado? No, ya lo habíamos pasado El 80 sí La mejor década Para mí divina No llegamos No llegaron Ha sido muy buena Nací en el 87 Sí, era muy joven La música estaba muy buena Mucho rock nacional ¿De los 80? ¿Ese de Madonna? Flashdance Teníamos un amigo que si tenía facha Se le perdió, está allá No llegamos de atrás Tipo patito feo, todo de atrás Lo que quedaba era lo que agarraba No, no, no había mucho Y la música disco Te imagino arriba de una tarima Uh, last turn to London Arriba de los parlantes YMCA Había que cabecear y había que hacer rondas Chicas morían por los grillos ¿Y por vos? Y lloré de los grillos Ah, qué chata Sí, la cabecita ¿Cómo es? ¿El gesto? Vamos Medio miope, no sé No tuve mucha conquista durante los 80 Praseo y matador de los 80 Subito a mi moto La fechura Venimos muy mal Y la copita Sí, bueno, pero la remeo, ¿no? Un 10, un 10